La Delegación Veracruz del Instituto Nacional Indígena financia este año dos proyectos productivos en materia de turismo. Los proyectos fueron presentados por grupos emprendedores de indígenas de la zona sur de la entidad, concretamente de los municipios de Tecistepec y Pajapan. Se trata de un proyecto para restaurar el Museo de Tecistepec y un proyecto ecoturístico en Pajapan. Cada proyecto obtuvo un financiamiento de 150 mil pesos. Proyectos a un grupo cerrado de participantes. Ahora la comunidad es la que va a manejar los proyectos. La Delegación Veracruz del INPI tiene en proceso de validación otros 16 proyectos productivos. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.